El ASEFA Estudiantes, listo para que comience el partido y la primera. Después de ese triple, contestado su compatriota, Duelman, se levanta, falla el lanzamiento, el rebote lo pelea. El marco. ASEFA Estudiantes, 6'20 para que concluya el primer cuarto. Asburg, busca mal el interior para Martínez Andrés Quevicius, canasta del lituano. Balón, que ya jugaba el 5 por 5, Balón buscaba a quien, a Asselin, dentro de la pintura. Ahí está defendido por Martínez Andrés Quevicius, canasta para que concluyera la posesión. 12-15 en electrónico. Balón que tiene Asselin, intenta ganar línea de fondo sobre Martínez Andrés Quevicius, se lleva el tapón. Sánchez a la esquina para Clar, de dos rebotes para Martínez Andrés Quevicius. El cuarto, Unicaja de Málaga, pierde ante el menor K-Basket. Pero aquí en el centro de terificación, Sergio Sánchez busca la puerta atrás, asiste y falla la bandeja. Fue de jugar, Carles Mele delante de Ransi, se levanta. Falla, lanzamiento, rebote para Martínez Andrés Quevicius. De 4-0. Balón interior para Andrés Quevicius, John Parr. John Parr que inicia la penetración, ahí quiere salir de los bloqueos, Mario Stoyit. Asbur, ahí recibe, recibe el bloqueo de Martínez, buena defensa por parte de SF Estudiantes. Balón interior para Martínez Quevicius. No puede fallar, un tío tan grande. Un jugador de 2-20. Balón para Sánchez. Sánchez busca la penetración, fuerza ese lanzamiento y ahí, pasos. Cada vez que recibe en esa posición, anota que el partido está haciendo Carles Mele. Lleva la friolera de 22 puntos cuando hay ahí buscado una conexión. Pero John Parr lanza sobre la bocina, rebote para Martínez Andrés Quevicius. Y hay falta personal. Tiros libres para Martínez Andrés Quevicius. El segundo. Bien la nota. Va a presionar todo el campo, Meridiano Alicante. Bajo para defender, John Parr busca la penetración, a punto de resbalarse. Stoyit, ahora sí, hay falta personal. Hay falta persiva. Porque está haciendo un gran partido defensivamente. Oliver de 3. Falla el lanzamiento. Martínez Andrés Quevicius, rebote. Meridiano Alicante. Como es John Parr. Asentado a Carlos Cazorla. John Parr busca la penetración, pasillo para John Parr. Flada a la esquina para Hasburg de la esquina. Falla el lanzamiento, rebote para Martínez Andrés Quevicius. La peli.